Buenos días, doña María Purieza. Aquí la estamos viendo. Muchas gracias por estar aquí y por haber compartido con nosotros su testimonio a través de ese video. Su testimonio es también emblemático, es emblemático de lo que hemos venido escuchando en el día de hoy y lo que escuchamos el año pasado justamente en el municipio de Granada, cómo la guerra se ensañó con el municipio de Granada y con Santana. Y yo quiero decir, no es la guerra como un ente abstracto, como un fantasma, sino los guerreros, los guerreros con nombre y apellido, con nombre de frente, de comando, de batallón, de contraguerrilla. Y ustedes nos lo han dicho y así lo verificamos en la decisión que expedimos el año pasado. Santana se volvió un lugar estratégico para la guerrilla, un lugar, digamos, de asentamiento, de operaciones y muchas de ustedes nos lo han referido, así lo vimos también en el video esta mañana. Y luego llegaron las tropas oficiales y alguna de ustedes lo decía, se comportaron igualito, atentando contra la población civil de manera indiscriminada, hostigando, persiguiendo, amenazando, dañando los enseres. Muchas de ustedes nos han explicado cómo llegaban a las casas, revolcaron las cosas, se aprovecharon de los víveres, dañaron las cosas, tiraron todo. También nos han contado la historia del desplazamiento por sábado en Santana. Muchas personas, por supuesto, salieron. Algún compareciente incluso lo decía y decía es que Santana se volvió un pueblo fantasma, las casas todas desocupadas. Y usted nos dice, me parece tan importante el que nada debe, nada teme. Y usted, como otros, se quedaron. Decían, yo por qué me voy a ir de mi tierra, yo no debo nada, yo me quedo aquí, en mi casa, con mi familia, en mi tierra. Y nos lo decía un compareciente. Decía, los militares asumimos que los que se quedaron eran porque estaban en alianza con la guerrilla. Y entendíamos que todos los que se quedaron eran guerrilleros. Y así nos lo dicen ustedes. Los estigmatizaron, los señalaron, los persiguieron como guerrilleros. Y es muy impactante lo que escuchábamos hace un momento de Teresa, que incluso hace seis meses a uno de los muchachos le ven la cédula de Granada, hace seis meses, hoy en el 2024, y le dicen, ah, es que usted es guerrillero. Nosotros haremos todos nuestros esfuerzos, por como ustedes nos lo han dicho, que se incorpore en los contenidos de enseñanza de derechos humanos para las tropas del Estado. La historia de qué significó la estigmatización. A la estigmatización se tradujo en asesinatos, en amenazas, en persecuciones, en desapariciones, en violencia indiscriminada. Ellos tienen que conocer la historia y en este caso Santana es como un ejemplo tan ilustrativo. Tienen que conocer esa historia para que no repitan esos hechos. El papel que jugó el estigma tan atroz para este patrón macrocriminal de asesinar a personas civiles en estado de indefensión y presentarlas criminalmente como bajas en combate.